Como ya pueden ver, me encuentro en God of War Ragnarok Me gusta como que acentuar la G porque como que Ragnarok Y bueno, lo voy a disfrutar, lo voy a gozar ¿Por qué? Porque ya yo me lo pasé una vez Hace ya tiempito la verdad, hace bastante, bueno, sinceramente, hace bastante tiempito Pero lo quiero volver a jugar porque me da la puta gana y quiero subirlo a YouTube Porque cuando tú juegas un juego que te gusta, que te encanta Y no lo juegas hace mucho tiempo, tú dices, coño, quiero volverlo a jugar Y bueno, también porque quería subirlo a YouTube, ¿sabes? Lo quería tener guardado en YouTube Ese momento, compartir esa historia de God of War La quiero compartir aquí en YouTube Pero como ya yo me lo pasé una vez Ahora mismo, si ven aquí, ya está a continuar y eso Yo me lo pasé en Play 4 hace tiempo Pero como ven aquí, ya está a continuar, ¿no? Pues básicamente que estaba jugando hace poquito Pero, ¿sabes? Porque lo estaba comprobando Pero lo que te voy a decir Que lo voy a jugar ahora en... ¿Cómo se dice, coño? En hardcore, modo extremo, modo difícil Modo de que te dan dos golpes y te matan Básicamente eso Ahora, otra cosa que iba a decir Es que sí, yo en las presentaciones como que me pongo a explicar demasiado Para tan poco que pongo, ¿verdad? Bueno, hay dos modos de hacer este video De este video, claro, evidentemente Una Ir cortándolo así Poniéndolos en los mejores momentos Que básicamente me estén destrozando el ano O mostrarle la historia completa Del juego Que si esto, que si lo otro A ver, yo sinceramente no te quiero cascar Un juego que ya es bastante antiguo Y tú probablemente lo viste Si estás viendo este video Por tema de... De ver cómo es el juego No creo que este sea tu mejor canal Yo simplemente estoy subiendo esto Para que tú disfrutes Como a mí Me destrozan el ano Y claro Una vez que ya me pase el juego Que es lo que yo quiero hacer Porque Que es el objetivo que yo busco ahora Es Completar Todos los logros De este juego Es una locura Lo quiero completar Todito Todito Así que Ya tienes que estar pensando Este tipo está loco Bueno, sí Todito Quiero pasarme el juego completo Y una vez que me lo pase completo Empezar a hacer Todo lo secundario Todo lo extra Todo lo que se pueda hacer Lo quiero hacer Voy a poner nueva partida Y vamos allá Que me destroce en el ano Dame God of War Eso es God of War Es para aquellos que quieren El juego en dificultad máxima En la que necesitarán Reflejos y estrategias Casi divinos Es decir Que tienes que ser un admin Para jugar aquí Y claro Yo lo soy No te voy a mentir Lo soy Quiero poner una cosa Que es Cada vez que me maten Voy a llevar el conteo O sea Voy a ponerlo en una esquinita Creo de la pantalla Y voy a llevar el conteo De cuantas veces muera Porque sí Ok Yo estoy en movimiento Perfecto Niño Me voy Vamos a completar Lo primero Lo básico Las misiones básicas Y ya quiero avanzar Un poquitico Rápido ¿Sabes? Quiero ir facturando Facturando Esta escena Es un poquitico triste Yo me acuerdo Porque Coño El perrito Pobrecito Pero ya Después vuelve Así que tampoco Cojo lucha Creo que volvía Creo que volvía Diablo Es que Esta escena Me recuerda A un perrito Que yo tuve Y no sé Por qué la estoy volviendo A ver Porque me acuerdo A él Cositas de la vida Se llamaba Negro Negro Sí Negro Luego Fue triste Un perrito Que era chiquitico Pero Diablo No me pregunte Por qué Lo llamaba Negro Pero Es porque Era negro El perro Y lo llamaba Negro Esa es la historia De mi vida Y luego Me dio Mucha pena O sea Pena no Lloré Por ese perro Bueno pues Atreus Se fue Y va a pasar Lo que va a pasar ¿Qué va a pasar? Bueno pues Que Atreus Se transforma En un oso Así la vida Vamos a perseguir Atreus Atreus Mi niño Hermoso Venid para acá Venid para acá Atentos porque Se viene La primera Lucha El primer combate Atreus Mi niño ¿Dónde está Mi niño? Aquí está Bueno se viene Primer combate No me siento preparado No me acuerdo Cómo se daba golpes A ver Se esquivaba Con Con X Se esquivaba Con círculo No me acuerdo Que era Ah con este Se esquivan Los golpedazos Con este se da Plágata 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 Perfecto Mi objetivo No morir Me cago un tipo De puta Mi objetivo Es no morir Nada nada Yo no voy a morir Esto es modo hardcore Esto me parece poco Te lo digo en serio Esto me parece poco Diablo Esto me parece poco Loco Esto es modo hardcore En serio Diablo Nah yo Este Me parece poco Diablo Esto es modo hardcore En serio Diablo Espérate que este Cogió el ultra instinto Me cago en ti Hijo de puta Te reviento Y toma A ver Y este con ultra instinto También Me cago en ti Hijo de puta Perfecto Completado ¿Sí? Rico Ok ok Rico rico Avanzamos Nada Primer nivel Facilito No he muerto Yo estoy De chill Yo estoy de lujo Ahora mismo Ok A ver Sustén triángulo Para congelar Ok Esto si me acuerdo Coño cabrón Esto si Toma Joder puta No me han bajado No me han bajado Ni la vida Tan asco Esto es tan difícil O que Nah en serio Dame a buscar Esto es tan difícil Como se ha buscado Esto Guardado Dame God of War Está en God of War Mira Vengo para acá Toco sobre guardar Y está en God of War Esto de acá fue Cuando empecé a jugar Que jugué dos horitas Si Yo estaba tratando de aquí De hacer un gameplay Pero más Me salió medio Más Y bueno Más Y no estoy para eso Ok Entonces aquí Estoy en la partida ahora Que llevamos 33 minuticos Pero bueno Esto yo lo edito Y estos 33 minuticos Se convierten en 30 segundos Así que Tranky My friend ¿Por qué lo corto tanto? Te preguntarás ¿Por qué me gusta así? Que a ver No tengo ninguna necesidad Por cortarlo ¿Sabes? Lo corto simplemente Para que la gente Que ya está un poquitico Más adaptada O sea Ya ha visto el God of War No se aburra tanto Del principio ¿Sabes? Por lo menos Por lo menos Este primer gameplay Este primer principio Del God of War Si lo voy a cortar bastante Porque el principio Este Es como un poquito Para enseñarte Cómo son las configuraciones Pero a ver Te voy a poner La parte de 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 Thor Contra Kratos Esta parte Esa parte Si la voy a dejar Completica cabrón Oye no han muerto Yo me acuerdo Que aquí cuando yo empecé a jugar Yo morí aquí Una pila de veces Te lo juro Oye 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 ¿Cuántos son? Tu cabrón ¿Cuántos son? Diablo Otro golpe más Y creo que no la cuento Uf 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 Estoy togadísimo Cabrón Estoy togadísimo Cabrón No quiero morir No quiero morir Diablo Ok 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 Dominando 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 Un toque y muero Creo yo Pero no quiero morir Evidentemente Perfecto No hay más vidita por aquí Necesito vida cabrón Se viene lucha Aquí voy a morir Si muero Más de 10 veces Se acaba el video Nada Más de 5 veces Se acaba el video Ya lo digo así Dios Dios el oso Me cago en ti Oso de mierda No oso de mierda Oso de mierda No puedo morir No puedo morir cabrón Tengo que aguantar Esto es muy hardcore No puedo morir cabrón Nada Me darán un logro Por matarlo A la primera Me la juego A la primera Ay necesito Necesito matarlo A la primera A ver si me dan un trofeo Diablo 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 Te reviento ¿Por qué no reviento tanto? Me cago en él Ah cabrón No lo estoy reventando tanto Pero bueno No pasa nada Le quito Le quito Lo importante es quitarle De todas formas Según yo me acuerdo Al oso No lo tenías que matar Por completo creo Wow Acabo de hacer Wow 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 Eh no sé No sé Tengo reflejo de gato Dios 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 Muérete hijo de puta Tengo reflejo de gato tú Bueno no No tanto No tanto No tanto Ven para acá Hijo de puta No 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 Uff A ver vida A ver ven para acá Uff Uff Cabrón Te tengo que matar Hijo de puta No me echo para atrás Diablo 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 Hijo de puta Estoy muerto Estoy muerto Dios Por la puesta Toma 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 Oye se aguanta Se aguanta Se aguanta Se aguanta Se aguanta Nah Mentira Mentira No matar la primera Lo matar la primera No me lo juro No matar la primera Lo matar la primera Uff 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 Oye me tiene que dar un trofeo loco A la primera No morí No morí Te lo juro No lo prometo No morí A la primera No muerto No muerto No muerto Dios mío Dios mío Nada Ya todo esto Este es atrevo Ya lo dije Pero coño Dios mío Dios mío No muerto Modo hardcore Facilito Esto es tu modo hardcore Nah facilito Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que Yo cuando jugué esto Aquí yo morí Una de veces Que era inexplicable Fue increíble Inexplicable No sé ni como se dice Yo sobreviví Estoy feliz Ah Por cierto Todo esto No me dieron ningún trofeo Por matar a la otra La primera Eso es un asco De vida Miren 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 a la izquierda Miren a la izquierda Ahí está el búho De Odín Nos está mirando El cabrón No sé si lo notaron Pero ahí estaba El búho El búho El pájaro De Odín Que se yo Vamos niño Pon una defensa ahí Tus poderes Ahí Ese es mi niño Ese es mi niño Coño Niño Mátalo Es que ya van a morir Niño Tienes que matarlo Para que sean felices Nada Vámonos La naturaleza Seguirá su curso Exacto Spoiler Morirán Ah bueno Aquí venía gente No sé Espectacular Oye cabrones Que no tengo vida Eso es injusto Aquí voy a morir Oye no morir con un oso No morir con un oso Voy a morir con ustedes Un huevo Diablo Diablo No morir con un puto oso Voy a morir con ustedes No de puta Me cago en su puta madre Bueno No morir con un oso Y vengo a morir con estos pargueritas Que no quitan nada de vida Increíble Yo y mi suerte Ok Venimos Ahora sí tengo toda la vida Cabrones Bueno Llevo una muerte Mira mira Te destrozo por matarme Hijo de puta Ahí está Feli Tópame Bueno niño Perfecto Tenemos una muerte niño Que lo sepas Mata a esa Pero mátala coño Niño mátala Dios mío Niño Mátala Es buenísima Buenísima el niño Increíble Niño vámonos A la cama Coño Ahí está No sé Ahora venía Lucha con Thor O teníamos que explorar Creo que teníamos que explorar No me acuerdo ¿Qué venía ahora cabrón? ¿Lucha con Thor o cómo? No me acuerdo No yo creo que era exploración Una talla de esas Muy extraña Que asco ¿Qué fue eso? Oh no Espérate que se viene Lucha con Thor ¿No? Uf Diablo ¿Quién eres? Uf Uf Diablo No me vas a decir eso Cabrón Me estoy diciendo todo el rato O cabrón O diablo Es que ya son muchas frases Que se me pegan De la escuela Y todo eso Es demasiado loco A todo esto Thor Mide 5 metros y medio En comparación con nosotros Mira, mira, mira Es que Es que Es que Es alto Es alto Es alto el tipo Yo me siento un enano ahora mismo Un enano pero que te destroza la vida Pero enano Me da lástima Estaba botezando Me da lástima De que ustedes no puedan verlo Como la calidad Que yo lo estoy viendo ahora Yo lo estoy disfrutando La verdad Los gráficos son bastante Bastante buenísimos Bastante Pero me da lástima Que ustedes no puedan verlo Como yo lo estoy viendo ahora mismo Actualmente Bueno, en un futuro En un futuro Mejoraré la calidad Lo prometo Lo aseguro Pero en un futuro Y no te voy a decir Ni cercano Ni lejano Un futuro Y bueno Cuidado con 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 la mesa esta Que esta mesa Que están viendo ahora mismo Tiene historia ¿Por qué? Nah, cositas Te ofreceré un trato Del que podrás fiarte Saldaré tu deuda Con mi ex Uy Cuidado Esto es interesante No me gusta Mi niño, mi niño, coño No toca a mi niño, coño No No, yo no quería eso Yo no quiero que toque a mi niño, coño No Uf Lo mira Y le dice No No Toma Increible No tenemos todo el día Ok, se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Buah Se viene Se viene Se viene Se viene Llevo una muerte, ¿ok? Se viene Bueno, esta parte Esta parte Ay, Dios mío Estoy más muerto que otra cosa Lo hacemos en plan chulo Es que me vi un short Los otros días de que El tipo No, no No lo voy a hacer en plan chulo No La verdad es que no No quiero No tengo hacha Hijo de puta No me acuerdo Los combos de este pibe Pero sé que es peligroso Ah, hijo de puta ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? Diablo Diablo A ver, yo te voy a destrozar, ¿ok? Yo te voy a destrozar Porque me da la puta gana Ok, primer nivel Aguantado No he muerto Lo importante es no morir Triángulo Ah, es para la racha Pero no viene Ven con la puta Uff Tukuma Tukuma Diablo Eso dolió Eso dolió Luego Es que Es que Es que Eso de que ustedes no puedan ver Gráficamente Lo mismo que yo estoy mirando Me jode un poco Pero luego Yo flipo Uff No hay vida por aquí Yo necesito vida, cabrón Cabrón, necesito vida Diablo Ah, este main me destroza Necesito vida Necesito pura vida, cabrón A ver, cabrón Necesito vida No Uff Hijo de puta Ok, ok, ok Aguantamos, aguantamos Yo no me contengo, cabrón Es que tú eres una 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 paja Tú eres una paja Yo te destrozo al momento Diablo Ven, cabrón Ven, cabrón Toma Eh Eso es trampa Utilizaste el martillo Dijiste que no lo ibas a utilizar Eso es trampa También yo digo que no iba a utilizar el hacha Pero Ese es trampa Toma De nuevo en el mismo estómago Hijo de puta Dios Mi cabecita Ok Nivel 2 Superado Nivel 2 Superado Hijo de puta Ven pa'ca No Buah Bueno He muerto dos veces Todo de chill Yo vi un short Aquí en esta parte Loco Que te tiraba el hacha Y el tipo iba caminando así No, no me sale Iba caminando así Toma Iba caminando así con chule Tío Esto es de un short Ven pa'ca Hijo de puta Toma Destrozo Espérate cabrón No Me cago así Hijo de puta Va, soy muerto Tres, tres, tres muertes Me cago en su puta madre Estoy vivo Chulería No, ninguna chulería Yo quiero sobrevivir Gracias Nada, nada Yo aquí no vivo Yo aquí no vivo Cabrón Me tienes Me tienes hasta la verga Vamos a ver si aguantamos Cuántas veces he muerto Ya, ya, ya ni llevo la cuenta Pero bueno Estoy mamadísimo Estoy mamadísimo Hijo de puta Hijo de puta Te destrozo la puta vida Diablo Nada, me rompió Me rompió Toda la, toda la, toda la jeta Toma Nada cinemático Esto me encanta Esta parte de acá Esto que vieron acá Me encantó Ok, me paga Diablo Toma 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 Uf, es que dios Toma Toma No, voy a estar todo el rato diciendo Toma Es que no me lo creo Diablo No, morí Ah, cabrón Cuántas kills llevo ya No, ni sé Buah Pero, pero, pero ¿Cómo, cómo lo voy a matar? ¿Cómo coño lo voy a matar? Intento número 59 Aquí sigo con El hijo de puta de Thor Nah Loco Loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Ven pa' acá Bueno, gracias No, no, no No me voy a ganar Si lo mato con esto Te suscribes ya directamente, ¿no? Porque sí Si yo lo llego a matar con esta vida Te suscribes O sea, nivel imposible, ¿no? Te suscribes Bueno, pues no te suscribas, cabrón O sea, no, no, no es obligado Te viste, te viste el video Ya con esos tipos de ligado, bro Dios, loco, lo esquivé Te lo juro, lo esquivé Toque X para esquivar No, cabrón Me cago en ti Bueno, y eso ¿Qué quieren hacerme? Hijo de puta Te esquivo porque sí Ven pa' acá Te destrozo la puta cara Hijo de puta Esquivadinha la patada esa Me la sé Me la conozco ya Como mi madre Bueno, bueno, bueno Concentración al máximo Atravesé la pared Bueno, no importa Bueno Combate, pero combate épico Combate épico Wow Esta parte, esta parte, loco Esta parte, loco Diablo, loco Mírame Dios Dios, loco Bueno, muy bueno Escucharon lo que dijo Kratos Esto me resulta conocido Bueno Aquí hay historia Después lo explico Wow Oye, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que quitarle? ¿Cuánto hay que quitarle? ¿Cuánto hay que quitarle? Cabrón Dios mío ¿Cuánto tengo que quitarle A ese tonto tú? Dios mío Mira Aguante, cabrón Aguante, cabrón Uff Luego Me despido aquí Aquí lo dejo ¿Cuántas veces morí? Aquí lo dejo Aquí lo dejo Dios mío No, 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 no Ya, me duele la cabeza Ya ¿Cuántas veces morí? ¿Cuántas veces puramente morí, cabrón? Diablo Más de 20, ¿no? Dios mío, cabrón Increíble Yo, yo ya Yo ya me despido Yo ya me despido Ya Sí, sí, sí Sí, sí Vámonos 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 No hay que caminar Bueno Yo, Kratos Me despido Yo ya he pasado por demasiado Mira este rayo Ya he pasado por demasiado Ah, este rayo Tiene una explicación Pero bueno Después lo explico Es que ya me duele la cabeza Yo me despido Adiós Muy buenas tardes Yo he muerto demasiadas veces Toco aquí Guardo partida Y adiós Muy buenas tardes ¿Cuánto tiempo de juego llevo? Una hora veinticinco minutos Bueno, espectacular Ya con esto Yo me saco un gameplay Pero de dioses Adiós ¿Cuánto tiempo de juego? ¿Cuánto tiempo de juego? ¿Cuánto tiempo de juego? ¿Cuánto tiempo de juego? Gracias.